Música Música Le puse mi mano, le lloro mi futuro, y mi curia vuelve a vivir sin ti Deja esa tristeza, y vente seguro, el disco en tu mano, serás muy feliz Música Le di una moneda, salió la guitarra, tomé una guitarra, y me puse a cantar Tomé más tequila y grité de alegría, me puse a esperarla queriéndola amar Música Música Allá atrás de las montañas, donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste, y amada, ya mi amor Ahí me pasé los años, ahí encontraría mi primer amor Y fueron los desengaños, los que bajaron ya la ilusión Ay, corazón que te vas, para nunca volver, no me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor, el ranchito que pude De mi vida ilusión Y eso Ay, corazón que te vas, para nunca volver, no me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor, el ranchito que pude De mi vida ilusión Maralla los ojos negros, que me embrujaron con su mirar Si nunca nos hubiera visto, no fueran causa de liberar Música